¿Qué es el Frente Federal de la Junta de la Junta de la Junta? Y abiertos a diferentes alianzas con partidos ya existentes, estamos trabajando con uno de los partidos que se está trabajando, el Partido Demócrata, que ha firmado la intención de acuerdo y las bases principios del Frente Federal Familia y Vida. El Frente Federal Familia y Vida y el Encuentro Federal del Sur tienen sus páginas web, los pueden buscar, ahí están todos los canales de redes sociales y los teléfonos a los que pueden hablar. Y bueno, los que se quieren sumar, Frente Federal Familia y Vida. Esto surge a raíz de la votación en el Senado sobre la ley del aborto. Nosotros hace tiempo que venimos queriendo formar un partido municipal aquí en San Rafael. Creemos totalmente en que la constitución del 94 le dio a las provincias una autonomía y un federalismo que no se cumplen. Y estamos abocados a eso aquí en San Rafael, de que los municipios tienen que ser autónomos. y dejar, no de lado, sino que tengan una mayor importancia de esa autonomía con el gobierno central de la provincia. Y estamos trabajando ahora en la tarea que nos corresponde en tratar de mostrar a la gente nuestros proyectos, nuestras ideas para el departamento.